Mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera herida busca el jubil escondido. Hacia su tierra cruzada vuelve la rienda el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra vez en acción el borrascoso bandido de la sierra del Guajuco, ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! Por el pañón de la sierra se acerca un desconocido, pero es Porfirio Cadena vuelve a su tierra el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra emocionante serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Aquí tienes el agua. Gracias, Janet. Tómala. Sí. Como se viene abajo un castillo de naipes, al leve golpe de un solo dedo, así se desmoronó en el joven Alejandro aquel propósito valeroso de ocultar a Janet la verdad de su origen, de asegurar su felicidad por sobre todas las cosas, de confiar en su amor frente a las sorpresas del futuro. Y después de suponer horrorizado las consecuencias de su engaño, escuchando lo que Janet decía de su padre, de aquel hombre sanguinario, de aquel bandido insaciable, decidió decírselo todo en aquel mismo momento. Y le rogó que le trajera un vaso de agua, como para respirar y tomar alientos en aquel supremo esfuerzo. No tomaste casi nada de agua, Alejandro. Es que, en realidad no tenía sed, sino que creí que un poco de agua aplacaría mis nervios. No tienes por qué ponerte nervioso. Como dice mi hermano Héctor, Verónica era solo una sirvienta, y ya no lo era cuando la sacrificaron. Y yo añadiría que no quiso oír mis consejos, por eso se marchó sin despedirse. Sí. ¿Te sientes mejor? Sí. Ya estoy bien. Pues no se ve. Parece que estás espantado. No te preocupes. Janet, tengo que decirte algo que... Tú no me vas a decir nada que se refiera a este mismo asunto. Es otra cosa, querida mía. Ya no debo llamarte así. Ya no debes llamarme como... Pues... ¡Basta! ¿Por qué te has puesto así repentinamente, Alejandro? Hace un momento me decías que me calmara, que me olvidara, y ahora tú eres el enfermo. Lo que te pasa a ti, yo lo sé perfectamente. Te crees culpable en parte por lo que le pasó a Verónica, porque la estuviste interrogando, tal vez con alguna dureza. Pero lo que le ocurrió a ella no tiene que ver nada con tu interrogatorio, querido. No me entiendes, Janet. Yo no soy lo que tú crees. Te vas a poner histérico. Voy a tener que reprenderte para que te calmes. Yo sé muy bien lo que tú eres. Y sobre todo, lo que eres para mí. ¿Qué es lo que me importa? Lo demás no tiene ninguna importancia para mí. ¿No te importa lo demás? ¿No te importa mi origen? Verdaderamente, Alejandro. No conocía este ángulo sentimental de tu temperamento, querido. Si tú me has contado tu origen humilde, si eso ya lo sé, yo y lo sabe mi familia, ¿por qué tienes que preocuparte por ello? Tú no sabes nada, Janet. Sé todo lo que necesito saber y basta. Pero yo te lo voy a decir. Tú no tienes nada que decirme. Si no te lo digo ahora, ya no te lo digo nunca. Pues no me lo digas nunca. No tienes que decírmelo jamás. Yo te estoy preguntando algo. Te estoy preguntando algo, amor mío. ¿Crees que te quiero porque seas un modelo de perfección espiritual y moral? Te quiero porque eres el hombre que quiero. ¿Ves cómo ni siquiera se puede decir bien? Janet. Calla. No digas nada. Enseguida te vas a marchar a tu hotel y vas a descansar y a tranquilizarte. Y cuidado con que ahora o después me vengas con revelaciones y confidencias. La única revelación que yo quiero de ti es la de tu cariño. Janet. Me has desarmado. ¿Desanimado? Si te refieres a que te he desanimado para que continúes torturándote con sentimentalismo, me felicito de haberlo hecho. Ya te olvidaste de que nos vamos a casar dentro de tres días. Pero... Ahora le vas a poner peros a nuestra boda. Muchachito asustadizo. Te quiero tanto. Y yo también, Alejandro. Te quiero tanto. Te quiero tanto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo creíba que eras tú ¿Sabes quién era? No El Texas ¿Qué? Isauro el Tejano El mismo Porfirio Pero me saludó riéndose el desgraciado Y pa' pronto me dijo Mira como te traigo infeliz Y luegoito me dijo Te van a colgar por esa muerte ¿Qué quiere decir eso Porfirio? Que el Teja está en Monterrey Que me andaba siguiendo Y que luego que yo dejé a Verónica en el cuarto Como la llave se quedó por fueras Pues entró y la mató Sí Sí Yo había dejado mi pistola adentro Pues la mató con mi pistola Y le limpió las guas digitales Pa' que la policía dijera que yo se las había limpiado Y el inspector se dio cuenta de que te telefonió el Tejano Yo se lo dije luego Yo le expliqué las cosas Preguntó a la compañía De qué teléfono le habían hablado Y le dijeron que había un teléfono Que está en un sitio de carros En la calzada Madero con Juárez Y lo andan buscando Pero pues no lo han podido agarrar ¿Y tú sabes lo ladrino que es el desgraciado? Sí Yo quiero que hables con el inspector Y le digas que la mejor manera de agarrar al Tejas Es soltándome a mí Porque el Tejas aquí anda Aquí tiene que estar escondido Y nomás sabiendo que salí libre Me tiene que buscar pa' fregarme de otro modo Y si la policía me vigila a mí Pues tiene que agarrarlo Voy ahorita mismo a hablar con el inspector Ahorita que entré lo vídeo ahí en el patio Viendo a unos endarmes que andan marchando Voy a hablar con él Porque eso que tú dices es muy acertado Que te suelten y te vigilen Y cuando el Tejano quiera quererte Que lo agarren ¡Ándale! Encina Y ya agarrándolo Que le aprieten al desgraciado Hasta que diga la verdad Hasta que confiese que él mató a la muchacha Verónica Ahorita mismo voy a hablar con el inspector Inspector Soy Porfirio Cadena ¿Puedo hablar unas palabras con usted? ¿Sí, Porfirio? Enseguida voy a ir a mi despacho Estoy observando los ejercicios de estos gendarmes nuevos Necesita más vigilancia la ciudad Y hay algunos que ya saben de milicia Y que pueden entrar en servicio desde luego Pero es preciso verlos para seleccionarlos Sí, Inspector Entonces ahí lo aguardo en su despacho Por ahí nos veremos enseguida Capitán Entre esos hay varios que pueden entrar en servicio desde mañana Sí, Señor Sepáremelos y anóteme sus nombres para ponerlos a trabajar por la mañana Sí, Señor Esto que le acabo de contar, Inspector No vaya a creer que pasó hace años No, Señor Pasó el año pasado Y desde entonces el tejano quiere vengarse de Lino Ya ha estado a punto de matarlo varias veces ¿Aquí en Monterrey? No, no, Señor En Reynosa Y luego a bordo de un tren Y tenga usted la seguridad de que el tejano mató a esa muchacha Solo a Encinas explican las cosas Fíjese como en aquella ocasión hasta se echó la culpa de haber asesinado a su madrastra Con tal de que Lino saliera en libertad Pa' que se lo llevaran pa'l otro lado Y allá lo horcaran como estuvo a punto de suceder Sí Pues ese es el estilo que usa el tejano en su venganza Quiere hacer sufrir a Lino Por eso mató a Encinas a esa mujer Pa' que las pruebas estuvieran en contra de él Parece que así es Bueno Pues vamos a ver lo que dice al detenerlo Porque tenemos la seguridad de que no ha salido de la ciudad Mire, Inspector Deje que salga en libertad, Lino El tejano lo sabrá por los periódicos Lo buscará otra vez Y si ustedes lo vigilan Agarran al tejano con facilidad No es mala idea Procuraré hablar hoy con el agente del ministerio público Porque ya él tiene el caso Y aunque sea provisionalmente, si él acepta Dejamos salir a Buitrón vigilado discretamente Para ver si cae el tejano Se lo agradeceré mucho, señor inspector Porque tengo la seguridad de que Lino es inocente Ya veremos lo que se puede hacer Bueno, pues Con su permiso, señor inspector Pásele usted ¿Qué pasa con esos nuevos, Capitán? Hay cuatro que tienen experiencia en organización y en armas Señor inspector Esos pueden entrar en servicio desde luego Como usted lo quiere Aquí tiene usted sus nombres Y están afuera en espera de sus órdenes Muy bien A los otros seguiremos dándoles instrucciones Hasta que queden preparados Correcto, Capitán Gracias 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 La policía La policía había activado la búsqueda del asesino Después de aquella misteriosa llamada telefónica Que Lino Buitrón atribuía a su enemigo Isauro Valderas Alias el tejano Pero lo hacía con las reservas del caso Porque bien podía ser un truco de Lino Para desorientarlos Sin embargo, sabían que si detenían al tejano Se descubriría toda la verdad Toda la ciudad hasta el último rincón Estaba siendo registrada Pero con resultados negativos Aquel que se abajó del camión Es Don Eliazar El encargado Yo creo que todavía está aquí En el hospital Don Martín Sías Y lo viene a ver Pero voy a esconder detrás de esta palmera Porque si me mira Se pone a platicar Y va a querer que le diga Lo que ando haciendo por aquí Mejor que no me mire Mamá va a venir a verte esta tarde, papá Ah, ¿la convenciste, mija? Sí Anoche estuvimos conversando mucho Naturalmente hablamos de nuestro regreso al pueblo Tan pronto como te den de alta Que puede ser mañana o pasado mañana Así se lo dije La estuve sermoneando ¿Por qué? Pues le dije que no debe estar distanciada contigo Después de todo, el día que yo me case Ustedes quedarán solos No debes abusar así, papá Porque una recaída sería peor Y no te rías porque digo que me puedo casar ¿Acaso no puedo hacerlo? Hija mía En parte yo tengo la culpa de que no te hayas casado Y quizás de que no te cases nunca Bueno, al cabo que no tienes necesidad Yo te he tenido enclaustrada en aquel pueblo solitario Rodeada de rancheros sudorosos y feos Y ya tienes unos treinta años Veintinueve, papá Es lo mismo, es lo mismo, mija Ya no te conviene meter a un hombre en tu vida Eres rica Y si lo sabe un hombre perverso Se casa contigo No porque te quiera Sino por quedarse con lo tuyo Y en vez de hacer tu felicidad Pues labraría tu desgracia Y yo creo que la mía también, mija Porque eres lo que más quiero en el mundo Te olvidas de mamá No, no, no olvido a la vieja Pero tú eres todo para mí en la vida, hija mía Y perderte sería mi muerte Pues no debes hablar así El día que me case No me perderás Al contrario Ganarás un hijo No, no quiero hijos Que luego se conviertan en cuervos Y me saquen los ojos Mira, no quiero a nadie cerca de ti, mija Pues prepárate, papacito Porque estoy enamorada Y me voy a casar Mejor cállate la boca, muchacha Le casaré aunque tú no quieras Gabriela Pues qué demonios tienes ahora ¿Cómo me dijo que se llama su papá? Andrés Ramírez ¿Por qué? Por nada Si quieres saber el nombre de la persona Para que un día le voy a pedir Que me dé a su hija Para casarme con ella De verdad quiere dar ese paso ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer Para ser felices, chela de mi alma? Yo te he pedido que vayas conmigo A donde, a donde temo solos Pero... No, eso no Bueno, pues Pues entonces nos casamos Yo te quiero, chela Te quiero con toda mi alma ¿Tú me quieres también? Pues nos casamos ¿Quieres? Sí Ya le dije algo a mi padre esta mañana ¿Cuándo podré hablar con él? Pronto Espera un poco Déjame prepararlo Ya quisiera que hubiera llegado el momento De tenerte entre mis brazos Chela preciosa Pedro Chela Yo también Mi vida Pedro ¿Es usted, Porfirio? Sí, Victoria Ya vine ¿Ya cenó? No, no Pero no voy a cenar Quiero costarme a descansar Bueno Considerando que siempre habían convivido discretamente Como lo hacían en el rancho Porfirio y Victoria ocupaban un mismo departamento en aquella casa de huéspedes Una de las más respetables de la ciudad Y nunca se había presentado un solo incidente Pero desde que Alejandro le había dado aquellos consejos Para prevenirla del temperamento apasionado de aquel hombre El ambiente parecía estar contaminándose de tentación Aquel silencio Aquel vacío de palabras Aquella respiración que parecía escaparse del pecho Porfirio ¿Qué? Ah, Victoria ¿Me asustaste? Pero Hablar con usted ¿Eh? Yo creíba que todavía estaba despierto ¿Me puedo sentar tantito? Aquí en la orilla de su cama Pues Pues sí, pero Pero ¿Por qué no le dejamos para mañana, Victoria? No quiero dejarlo para mañana Es que Yo quiero decirle Que nunca me separaré de usted Y que no quiero que otra mujer Se meta con usted ¿Por qué? Victoria 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 No, no, Victoria No, no, Victoria No, no me quede No, no me quede No me quede No me quede Sí, sí Sí, 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 pero Pero Victoria Victoria Eres muy linda ¿Cómo no ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a querer Estar contigo? Abráceme Victoria Abráceme 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 Señor Buitrón De acuerdo con el agente del Ministerio Público Va usted a salir con las reservas de ley Sí, señor inspector El propósito usted ya lo sabe Es que ese enemigo suyo lo busque Y como usted estará vigilado Lo atraparemos Sí, sí, señor Estoy seguro de ello No contamos con muchos elementos policíacos, señor Buitrón Lo vigilarán dos gendarmes Y cuando no sea posible, pues Cuando menos uno Pero ese gendarme nos dará el aviso en el momento oportuno Y estaremos a su lado Oiga, señor inspector Pues Nomás le voy a recomendar Que ten muy águilas Porque el Texas Pues es capaz de matarme Antes de que lleguen ustedes Alta tu vuelo, paloma Hasta el Crestón de la Sierra Y a todos los que ha vuelto Este porfirio Cadena La vuelta del bandido Por esta estación y a la misma hora Siga escuchando los emocionantes capítulos De esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias por su atención Vuela, 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 palomita A la región de Surido Y a todo el pueblo le avisa Que está de vuelta el bandido Hola, vuela, 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 vuela A la región de la Sierra